¡Gracias! Adelante Claudia, que la detenga. Muchísimas gracias y bueno, agradecida de nuevo con todos ustedes, con Eduardo Narváez. ¡El Luis H! ¡Panete, el Luis H! ¡Puede ese aplauso por favor! ¡Fuerte! ¡Llegaré hacia arriba, Juárez! ¡Que se te quite! ¡Este orgullo que te quiere ser! ¡Yo lo debí, mírame las flores de hoy venimos! ¡Que ya tengo nuevos amores! Y hoy yo soy mi revivoso como tú, cuando me estés, me voy a estar contigo. Y hoy yo soy mi revivoso como tú, cuando me estés, me voy a estar con los otros y los otros cuatro, conmigo, con otro y otro. Otra, 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 y otra, y otra, 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 a la mía, a la más, a la misma onda, el otro, el otro, la, la, la. Se ve, se siente, el otro está presente, se ve, se siente, el otro está presente. ¡Oh! 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 ¡ Y no te puedo olvidar Te traigo en mis pensamientos constante Y aunque tanto de olvidarte, cada día te extraño Las noches sin ti, agrandan y sin joderar A veces están a punto de irte a buscar Y aunque tanto de olvidarte, cada día te extraño Y aunque tanto de olvidarte, cada día te extraño Yo como te recuerdo, te vas porque aún me entiendo Espero que tú Escuches la canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Para escuchar la que acuerdes de mí Como te acuerdes de mí Como te acuerdes de mí Y en Rosario Más no lo enteras ¡Otra! 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 Gracias, mis amores, fuertes aplausos para mis mizajes y en María Echeglina Flávez de San Rovás que existe en el orden gracias, gracias tengo pa' esta pero ustedes no los que mandan porque esta plaza mira por la gente bonita, hermosa aplaudida así como ustedes ahorita que hay una canción que no es romántica que es para ellos y contra ellos ¿les seguimos o la cambiamos? ¿estás saliendo los inútiles? te denita de mi corazón lo que quieras gracias por venir a mi amiga gracias, gracias viene de ahí, viene de ahí ¿qué me vas a dar si vuelvo? ¿qué me vas a dar si vuelvo? ¿qué merezca el sacrificio? porque bien que nos dejamos lo sentí como el final ¿qué me vas a dar si vuelvo? ¡eso! ¿qué me vas a dar si vuelvo? ¡eso! ¿qué me vas a dar si vuelvo? ¡eso! se me hace muy difícil olvidando y regresar que no te deja de pensarlo aunque no te lo paga pero tú también si vuelvo dime que me vas a dar si nadie me vas a dar si nadie va a dar si nadie me va a dar ilusiones si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar No me gustan las recuerdes, ni tenerte a los amores El que sirve a los amores, con la luz no queda más Pero te dejan de pensarlo, aunque no se pueda nada Pero tú también, si muero, dime qué me vas a dar Y nadie va a hacer Y hay que encima de ilusiones, si otras ganan por lo que haces Yo también quiero ganar Me despido de ustedes con una canción mi favorita Porque esa canción la compuso para mi corazón, para mi vida entera, el dueño Mi padre, mi padre Eduardo, que se encuentra aquí, es el compositor de esta canción Y si me prestan una silla, me vas a cantar con él ¿Qué te suba mejor? ¿Qué te suba mejor? Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme Lo hago buscando con grandes urgencias, antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que te suba mejor Quiero que sepas que yo reconozco Que no me las culpables de tus amores Quiero también escuchar de tu patio Que si no hay cariño Que si no hay cariño, que no haya rencores Yo les pido de favor que si alguno de ustedes se sabe la canción Ahorita la continuamos Ahorita la continuamos mi papá y yo Pero yo creo que para un compositor No hay mejor homenaje que echar del público coreano su canción Escuche esto papi Dice así Quiero que te suba mejor Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tu patio Que si no hay cariño, que no haya rencores ¡Eso! ¡Gracias! Voy de vera en vera buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio no pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Venga don Guillermo, quedes aquí Esta gran inspiración ¡Mariachi arriba Juárez! ¡Mariachi! Que bueno, les tenemos también Un reconocimiento especial, Mariachi Si me permiten un segundo, muchas gracias Y bueno, Julia Que les entregue su papá, por favor Y dice así, Galerías Plaza Las Estrellas otorga Luminarias de Oro Del Paseo de las Luminarias A la nueva embajadora de la música mexicana Julia Palma Por resaltar y promover nuestra música mexicana ante el mundo El aplauso para Julia Palma El lugar donde ella está El lugar donde ella está Donde no puede estar Que eres aquí, don Guillermo Pues una Diana, mi madre Me decido con todo cariño Con todo cariño Con todo cariño Pongan su gente, yo me pongo de este lado Y bueno Y además Quiero decirles que Si me decido que El de San Pedro Con todo cariño Con todo cariño Es originario De San Pedro De las ¡Colomias, Coahuila! ¡Adiós, Coahuila! En la humanita ciudad inició en la estación de radio XESL y pasó a la XETR de la ciudad de Ciudad Valle de San Luis Pogosí. Hoy estaba recordando la XCW hoy, hoy inició hace... ¿Hace cuántos años? 65 años 65 años 65 años que escuchamos la Raza de México y quiero decirles, con una gran trayectoria fue fundador y director de la revista Microponito y locutores de verdad y director de la revista ocasiones de locutores y director dos ocasiones por supuesto de la Universidad Nacional de Locutores de México ¡Felicidades, Don Guillermo! es una buena venerla aquí ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! 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 Son luminarias que al paso de los años Conquistaron un lugar allá en tu corazón En la raza de las estrellas Y luego, don Guillermo, ya muchos años recorridos, pero vienes recorridos también con una gran trayectoria, con un gran caminado, con los ocho Son muy felices y quiero también recordar a otro gran locutor, don Berto que está abajo, Locutorio Cateco, él no tenía la voz de Mendoza, pero era un genio en la construcción de textos comerciales Por ejemplo, él anunciaba los colchones América Y decía, los hijos son la patria, haga patria en colchones América Y se hizo la patria Por eso, había familias de muchos integrantes Yo soy donciavo hijo Sí, soy donciavo hijo Antes las familias eran grandes Antes las familias eran muy grandes, ¿no? Otro comercial de don Berto Beto Mario Que hablaba de las toallas sanitarias cótex Decía, toallas sanitarias cótex No son de lo mejor Pero están cerca de lo mejor No son de lo mejor No son de lo mejor que al paso de los años que estaban en tu hogar y bueno nos dieron de pasar una cueñita por favor y nos dejo su firma que va a ir con sus huellas ahí está por favor ahí está ¿vale? si y el año que viene ¡Gracias! Y bueno, obviamente, tu querida hija tiene necesitas palabras. Pues agradecerte, Milenito Narváez, esta hermosa tarde que nos ha regalado. Son muchos años de carrera de mi padre, en el 1950, ¿no? Son realmente 65 años de doctor y los homenajes como tú lo has hecho siempre deben ser en vida. Yo te agradezco que estés reconociendo la trayectoria de mi padre. Gracias eterna, gracias gente como tú necesita México, necesita el mundo, gente buena que sabe reconocer la lucha. Porque nada es fácil, para decir 65 años es, imagínense todo lo que vivió, lo que disfrutó, pero también lo que haya de ver contra la oportunidad es fácil. Y que alguien se lo reconozca, porque esto queda para toda la vida y yo te lo agradezco eternamente. Gracias por estar. A todos clarísimas. Última Palma y su señor padre, siguiendo Matías Llosa. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Gracias.